You've been dreaming, come with me, I'll help you wake up And you know that it's true ¿Vos sabías algo de todo esto? No ¿Y Miguel? Está igual que vos ¡Bah! Yo no sé en quién confiar Lo vamos a solucionar Estamos juntas ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, tal vez querés hacer otra cosa No sé, pasear, jugar juegos Vos y tus putos juegos ¡Oh! ¡Déjame en paz! Bueno, no soy mucho de juegos, pero sí hay algo que me encantaría hacer ¿Qué? ¿La Casa Vieja? Sí ¿Qué? Que quiere ir a la Casa Vieja Yo si querés te puedo acompañar Sí, escuché ¿Sos tonta? No es tonta, dejá de hacer Vos sos tonto Y vos sos estúpida Me acuerdo que cuando era chica en mis clases de danza me encantaba bailar tango ¿Sos profesora? Yo soy de madera en esas cosas ¿En serio? Sí ¿Te enseño? No, no No, soy malísimo en esas cosas Prefiero arreglar canillas Bueno, pero vos me arreglás la canilla y yo te enseño No, no, no Prefiero que arreglar otra cosa, pero no, no Dale, vení No, no, en serio, me da vergüenza No, no Dale, vení, vení No, si te empiezo es tu culpa, eh ¿Por qué te quedo? Nada, tienes a costumbre ¿Y vos lo permitís? No, señora No, yo no lo permito Es cosa de él Pero no es malo, eh Él había tomado unos tragos de más y... Y jugó y perdió Fue eso La traición solo se paga de una forma Acá va a correr sangre ¡Gracias por ver el baño de los pies de nice 90 g left tok banda de los pies de mujer de derecha! ¡Gracias por vernos! A en vez a la otra vez